Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. Hola. Hola, ¿cómo estás hoy? Buenas noches, profesora. Hola. Hoy. Cu abdomen, bes giorno por ahí. Tomorrow it's starting, then we finish up the weekend and then it's waiting again. This year is like going really, really fast. Vamos rápido, rápido, avanzando en el tiempo, pero qué bueno que estamos también avanzando con nuestro progreso, la meta que nos pusimos de aprender inglés. ¿Y cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? ¿Ya los empezaron? Yo sí. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Y cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Ella atrasada con todas las tareas y todo, pero hoy voy. Ay, me imagino, no está pesado. Veo que por ahí anda el bebé también. Sí, ahí anda mi pegote. Ay, tan lindo. Bueno, ¿y está trabajando desde casa o le toca que viajar? Fíjese que ahorita no estoy trabajando. Ah, ok, bueno. Sí, estoy en la casa igual se trabaja, pero sí en la casa. Sí, claro. Está aprovechando a los hijos, está el trabajo más pesado. Sí, claro. Pero hoy estamos aprovechando a estudiar y todo eso, así que aprovecho el tiempo, ¿verdad? Mientras, mientras se puede. Sí, claro, es de aprovechar. Y los demás, ¿cómo ha estado su día? Buenos días, por favor. Armando Mendoza, por favor. Sí, me va a tener que... ¿Cómo ha estado el día para los demás? Muy bien, tíxero. ¿Cómo ha estado el día para los demás? Muy bien, tíxero. Mucho trabajo. Ok. Como usted muy bien dice, ni se siente el día con tanto que hacer en la oficina y gracias a Dios pasamos muy entretenidos. Y la noche termina con esto. Muy, muy excelente también. Un gran desafío. Sí, claro. Hasta el final, de repente ya van a estar ya graduándose con todos sus diplomas. Ya deben de tener listo un muro dedicado para eso, ¿verdad? Porque cada módulo que terminan es un diploma. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de ayer. Veo que ya está conectado un poquito más de la mitad. Vamos a empezar, ¿verdad? Ya sin... ¿Qué más? ¿Les mandé la presentación temprano? Ay, no puedo compartir, se ha trabado esto. Lo recibimos, tíxero. Sí, muy bien. Gracias por confirmar. Ayer algún par confirmaron y ahí estamos entre que hacían una cosa y otra, pero tratamos de estar pendientes. Buenas tardes, Maritza. Como tú escribiste en el chat. Buenas tardes, tíxero. All right. Entonces, ayer hablábamos sobre cómo hacer oraciones afirmativas y negativas usando el presente simple, ¿verdad? Haciendo un repasito a este tema, Vimos la estructura y no vamos a hablar de preguntas ahorita, solo de las oraciones, tanto afirmativas como negativas. Vimos la estructura también en el video de la plataforma, ¿verdad? Cómo se forma primero sujeto. En el caso de las oraciones afirmativas, sujeto, verbo, complemento. I es el sujeto, like es el verbo, she is es el complemento. Y decíamos que para la tercera persona, he, she, it, cuando estemos haciendo oraciones afirmativas, vamos a agregar S a la mayoría de verbos. ¿Ok? So, la estructura es la misma, nada más que alteramos el verbo agregándole S en la mayoría de los casos. Tenemos siempre sujeto, verbo, complemento, sujeto es he, verbo likes agregándole S y el complemento she is. El sujeto puede ser el pronombre personal, tal como vemos aquí, o puede ser el nombre, el nombre propio, ¿verdad? Como que dijéramos aquí, Carlos likes she is, and that's okay. Y para hacer oraciones negativas, vamos a auxiliarnos de don't, cuando sea sujeto, I will you, they, y doesn't, cuando sea he, she, it. Entonces, la estructura varía un poquito. Vamos a tener el pronombre, o nombre, luego el auxiliar, luego el verbo, y luego el complemento, ¿verdad? En caso de la tercera persona singular, tenemos, acá tenemos sujeto, el auxiliar dasen, que es el que corresponde a la tercera persona, y como tenemos un auxiliar específico para tercera persona, no alteramos el verbo. Es decir, oraciones negativas, el verbo no se va a alterar, aunque sea tercera persona. Solo vamos a tener en cuenta que el auxiliar va a ser doesn't, para tercera persona singular, y don't, para el resto de las personas. Eso era lo que decíamos ayer, y también vimos un poco de cuándo vamos a agregar es al verbo, y cuándo vamos a hacer diferentes alteraciones en las excepciones, ¿verdad? Supongamos que a la mayoría, a todos les vamos a poner es, para la tercera persona singular, oración afirmativa. Pero, cuando ese verbo termine en ch, ch, sh, s, s, o, o en x, le agregamos es al final, ¿verdad? Y hay otras dos excepciones en cuanto a los verbos que terminan con y, que decíamos que si un verbo termina en y, pero antes de la y hay una consonante, entonces cambiamos la y, por una y latina, y agregamos es. Tenemos unos ejemplos acá, y cuando hay una vocal, como en este caso, antes de la y, ciega, pues en ese caso, pues simplemente agregamos es al verbo. Estas siempre son las spelling rules, las reglas que vamos a seguir cuando estemos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular, hablando de él, hablando de ella, o hablando de alguna cosa. Esto, esto es, y en cuanto a los verbos irregulares, lo vamos a dejar para despuesito. Y acá tenemos un cartelito que se los agregué ahora, es como lo que vieron básicamente en el video de ayer, toda la información resumida en este cartelito. Las oraciones afirmativas, ya lo vimos por ahí, sujeto y el verbo, al cual en tercera persona le agregamos es en la mayoría de casos. Oraciones negativas, vamos a usar do not, or does not, dependiendo de la persona. Y para hacer pregunta, ayer vimos en el video lo de las preguntas, y hay dos tipos de preguntas, también las vamos a ver, pero para una media explicacióncita, ¿verdad? Las preguntas comienzan con el auxiliar, el auxiliar do, para I, you, we, they. Si estamos hablando de tercera persona singular, una pregunta referente a ellos, para ellos, vamos a utilizar does, y si se fijan, el verbo no va a ir alterado en ningún caso. ¿Por qué? Porque estamos usando auxiliar, auxiliar de tercera persona, no necesito alterar verbo, igual que en la oración negativa, como llevo el auxiliar de tercera persona, no altero el verbo. Para no complicarnos esa alteración de la S en el verbo, solo es en oración afirmativa, cuando estemos haciendo su oración afirmativa en tercera persona singular. Eso es resumiendo lo que vimos ayer en clase, para hacer como un breve refresh. Y les puse por aquí un ejercicio, que lo van a resolver en grupo. Van a ir leyendo toda la oración, analizando, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, y seleccionando un verbo de esta cajita, lo que tengamos acá. Tenemos read, does, walk, do, watches, eats, have, travel, don't, sings, drink, it doesn't. Eso es lo que van a ir colocando acá. Si vemos son doce, en total ya utilizamos eats. Entonces ese ya lo tachamos de la lista, porque solo lo vamos a utilizar una vez. Lo que pueden hacer, si no les quedó chance, yo sé que lo mandé como a mediodía, ¿verdad? Y muchos no tienen chance o la posibilidad de imprimir estas cosas. Entonces pongan número uno, eats, número dos y la respuesta. Número tres, para que no copien todo, porque les va a tomar mucho tiempo. Claro, las instrucciones, ¿estamos bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. So we're gonna go ahead and solve this exercise in group. Lo vamos a hacer en grupo. So be ready. Let's see, break out rooms. Okay, let's join the rooms and solve this together. Vamos a resolverlo juntos compartiendo lo que recordamos de la explicación que acabo de dar. Okay, there you go. Okay. Okay. Gracias. Y ahí te va a aparecer. Ahí está, ahí está. Lo están viendo. Sí, hacerle un poco más que en él. Excelente. Sí, ahí está bien, ahí está. Hoy sí está excelente. Gracias. El primero creo que es... Read. La segunda de sueldo. Read, el segundo. La segunda es... Read. Read. I often read books in my free time. El tercero creo que es... Porque es una pregunta en segunda persona. Do you like to study English? Yes, I do. Yes. Yes, I do. Do you like to study English? Sería entonces la ciber. Do you like to study English? Yes, I do. My father always... My father... My father... My father... Always sings... Always sings... Sing songs... Sing songs... In the shower. In the shower. Sing song. No, she doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Do you like to... Do you like to... To travel? To travel to Hawaii. Do you like to... Travel? Yes, I live close to my company. so I can I can walk I can walk to work no es que dice que vive cerca de su empresa entonces puedo caminar I can walk 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 caminando se va caminando al trabajo que vive cerca el siguiente creo que es drinks Mr. Smith always drinks tea in the afternoon si, drink hi hi ya terminamos sorry, no, no pensé que la teacher nos estaba llamando de nuevo el siguiente es my classmate my classmate favorite watches my classmate watches his favorite TV show after class watches 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 his favorite TV show after class el 9 es la 8 la 8 es drinks drinks ¿van bien o alguien se quedó? no, no vamos bien vamos a la 10 entonces I'm sorry I don't have time to talk to you now I don't 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 la 11 la 11 your cousin have a job yes she does 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 your cousin does your cousin have a job yes she does yes she does dos dos I don't have a pen have a pen a pen would I would I please borrow your pen I have a pen three that's cool like this yes I don't have a pen a pen a pen compañeros ajá nidia no sé si me escuchan soy Maritza sí ah ok gracias bye ok ya terminamos entonces compañeros y ya terminamos ok gracias gracias Gracias. Okay, so everybody's back again, todos están ya de regreso. Okay, any questions or doubts with the exercise? Was it easy or difficult? What's your opinion about the exercise? Easy. Awesome, perfect. And the rest of you, todos lo sintieron fácil? Yes, teacher. Fantastic. So let us check your answers together. Let's see, you can raise your hand and let's complete the number two. A volunteer for the number two? Read. Okay. Leer libros en tiempo libre. Leo libros en tiempo libre. I often read books in my free time. Excellent. Yes, excellent. I often read books in my free time. Good. And number three, Eravine. Do you like to study English? Yes, I do. Excellent. That's the answer. Thank you. Ay me aparece dos veces. Melvin. Okay, Melvin. Number four. My father always sings songs in the shower. Excellent. Good. Nidia. La cuatro. My father always sings songs in the shower. It was number five. It was number five. Le tocaba a la cinco. Yes, thank you. Okay, it would be... Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Excellent, Nidia. Good job. No, she doesn't. Good. Number six. Volunteer for number six? Thank you, Chad. Okay, good. Would you like to travel to Hawaii on our next holidays? Excellent, Maritza. Thank you so much. Number seven, a volunteer? I live close to my company so I can go to work. Excellent. I live... I live close to my company so I can walk to work. Excellent job. Number eight, volunteer. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Very good. There you go. Excellent. Number nine? My classmate watches his favorite TV show in the other class. Excellent. Number ten? I'm sorry I don't have time to talk to you now. Very good. That's the answer. Thank you so much. Eleven. A volunteer for number eleven, please. Does your cousin have a job? Yes, there does. Okay. Does your cousin have a job? Yes, she does. Good. Number twelve. I don't have a pant. Could I please borrow your pant? Very good. That's the answer. Thank you so much. So easy as a noun, not very complicated. And this is part of our next things that we have to study here is that always with a simple present but with irregular verbs. Now we're going to see it with irregular verbs. That's why we have a video on the platform dedicated to that. We're going to see it and then we'll go back to the material. Um. Plataforma. What are you? Ah, yeah. All right. That should be this one. What's that's weird. Está saliendo un mensajito raro aquí. No sé si no ha sido cerrada. Okay. Um. A little inconvenience. Um. Um. Okay. Okay. Let's do this. Let's see, ok. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves, have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they, he, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows, have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with, my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, um, what do you get from the video? There are three irregular verbs. And have, do, and go, and change, and thirst person, for has, does, and goes. Very good. Uh-huh. So, and what is the difference or how we can, how can we differentiate the verbs? If they are regular or irregular, what is the difference? How, 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 how do we know? Well, what is, what is the difference? One of the things that one is regular, what is regular or one is irregular,Life and one? A very regular change their structure in weather change when with time, for example. Excelente es esto es básicamente es que el verbo irregular cambia la estructura no sigue una regla en específica y es una porción pequeña entre tantos verbos en inglés la mayoría son regulares pero existen los irregulares que son los que no le podemos aplicar una regla en sí verdad ellos no tienen eso ellos cambian totalmente y lo único que podemos hacer con este tipo de verbos es memorizarlos y con la práctica o si de repente queremos ponernos una meta de memorizar tres que cinco irregular verse a día that's fine pero pues con la práctica se van quedando no hay nada más que podamos hacer que memorizarlos y practicarlos y por ahí se nos van a ir quedando mayormente son tres los que vamos a estar utilizando en esta sección cuáles eran recuerdan how do you go how do you go excelente y voy a compartir mi pantalla para que vayamos a la pizarra y hagamos un par de ejemplos en el cartelito que nos mostraba en la plataforma tenemos teníamos teníamos el 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 las oraciones afirmativas con con estos verbos o yo puedo decir a veamos si yo quiero decir que mi padre tiene un carro rojo como iría la oración pero si yo quiero hacer esta oración en negativo qué pasaría y cómo me quedaría mi padre ha de hacer la cintura mi padre ha de hacer la cintura a red car y lo que habíamos visto verdad el auxiliar para la tercera persona estoy hablando de él de mi padre y entonces el verbo queda como ya no lo ya no lo traslado a tercera persona ya no es necesario porque tengo el auxiliar ahí haciendo eso, auxiliándome, ayudándome a mostrar tercera persona my father doesn't have a red card ok esa regla es la misma siempre que estamos haciendo una oración negativa, nos usamos el auxiliar, verdad y el verbo no se altera por lo mismo que ahí está el auxiliar indicando tercera persona entonces queda en su forma original el verbo y veamos ok esto es lo que vimos en la plataforma, se nos presentó este cartelito en lo que tenemos las oraciones afirmativas en presente con verbos irregulares no hay ninguna regla más que memorizar o tener en mente have cambiará a has do cambiará a das y go cambiará a goes en tercera persona singular afirmative statements y con eso pues vamos a practicar esto que tenemos acá es similar al ejercicio que hicimos ayer tenemos tres pequeñas conversaciones que las vamos a resolver utilizando una de las dos opciones que están en paréntesis verdad y de acuerdo con lo que acabamos de estudiar en la plataforma ok vamos a ver esto voy a voy a hacer los grupos nuevamente voy a tratar de que queden con personas diferentes están trabajando muy bien en los grupos y están aprendiendo no solo inglés ya me di cuenta están aprendiendo incluso un poquito de tecnología cómo compartir pantalla y cómo hacer ciertas cositas que no son solo y es muy bueno estas herramientas pues la situación nos ha obligado verdad a estar utilizándolas ya sea Zoom, Teams, etc. ok there you go with the rooms let me share the screen again in case that you want to take a screenshot ahí está aunque se ya lo tienen también en su material ok gracias gracias Gracias. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. My brother doesn't leave me, he has, he goes. He goes to school, and he does, he does, he's hungry at night, I have a new friend, we go. And sometimes we do, we do our homework together. Thank you. Thank you. Thank you. My mom and dad. My mom. My mom and dad. My mom and dad. Okay. 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 Go. 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 All right. In-in-in-one. All right. entonces ¿cómo? sería bueno que fuéramos leyendo un párrafo ¿verdad? para practicar ok si quieren empiezo yo luego tú luego el otro mi mamá y mamá voy a ir a trabajar mis padres son muy 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 gracias Correcto. Ok, gracias. I do. I do. I do. I do. I work at home. I do. I do. I work at home. My brother does sleep with you. He has an apartment in the city. He goes to school all day and he does his homework at night. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Together. Okay. Any questions? Yeah. Yeah. Do you have any questions? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. No, I'm sorry. No, I'm sorry. No. No. o alguien que sepa más inglés que nos corrija bueno que nos corrija sí, estoy aquí y escuché un par de cosas y creo que es difícil con la palabra downtown la palabra downtown y luego la palabra por ahí déjame ver ¿dónde está la U-E-S? no es U-S solamente eso de ahí creo que sería cosa de práctica para mí que se me ha quedado alguien afuera vamos a ver si lo unimos ok, voy a compartir la pantalla para que se vea un poquito más grande ok ok, thank you are welcome y así vamos a practicar el parrafito antes de cerrar la sección voy a practicar solo con ustedes un ratito pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ok sí sí ok, vamos nos vamos a poner todo así para que no porque estamos viendo ahí los pedacitos en blanco nos va a hacer nos va a trazar un poco ok, vamos a repetir aquí están los parrafitos esto no lo puedo hacer más grande lastimosamente es lo más que se mira so let's repeat my parents have a house in the suburbs my parents have a house in the suburbs one more time una vez más vamos a hacerlo my parents have a house in the suburbs my parents have a house in the suburbs dígame es un vecindario seguro siempre estuvo bien bueno entonces ¿para usted dejarlo solo ahí? perdón, no le sorprendí ya le dije que lo quería así ves, lo aceptó si cree que va a culparme de esto está usted muy equivocado el típico adicto dirige mal su vida cumplir con persecuciones por ahí hay un televisor bastante alto y así no vamos a poder o quizás apagar el micrófono y si hay mucho ruido en el background silenciamos y los demás si les favorece el ambiente y no hay mucho ruido pueden habilitar el micrófono para ello poder escucharlos la pronunciación ¿ok? ok muy bien let's repeat my parents have a house in the suburbs my parents have a house in the suburbs les salió mejor que la primera vez háganlo ahora una vez más my parents have a house in the suburbs my parents have a house in the suburbs my mom and dad go downtown to work my mom and dad go downtown to work my parents are very busy my parents are very busy 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 excellent my parents are very busy so I do a lot of work at home my parents are very busy so I do a lot of work at home my brother doesn't live with us my brother doesn't live with us with us eso como que se une vamos a hacerlo otra vez my brother doesn't live with us my brother doesn't live with us yes live with us live with us one more time my brother doesn't live with us my brother doesn't live with us with us very good he has an apartment in the city he has an apartment in the city he goes to school all day he goes to school all day and he does his homework at night and he does his homework at night I have a new friend I have a new friend his name is Jason his name is Jason we go to the same school we go to the same school and sometimes we do our homework together and sometimes we do our homework together 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 ok nice job ¿tienen alguna pregunta con pronunciación o algo que siento que lo hicieron bastante bien? pero no sé si tienen preguntas no questions no ok no questions we can go back to the main room and check our work see you there los veo allá thanks thank you t-shirt ok van regresando de a poquito ¿cómo les fue con el ejercicio? muy bien excelente fácil difícil algo que les haya generado muy bien ok so let me share the screen y les pongo por acá las respuestas para que vayan chequeando y a medida que vayamos repitiendo ahí pueden ir chequeando que sus respuestas estén así como acá y luego me dicen si tienen alguna duda de por qué la respuesta está así o si alguien tenía algo por ahí incorrecto y solventamos la duda vamos repetir mis padres tienen una casa en los suburbios mis padres tienen una casa en los suburbios mis padres y mamá y mamá van a trabajar mis padres están muy busy mis padres están muy busy así que hago mucho trabajo a casa My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day. And does his homework at night. He's somewhere at night. I have a new friend. I have a new friend. His name is Jason. His name is Jason. We go to the same school. We go to the same school. And sometimes we do our homework together. And sometimes we do our homework together. Very nice. Any new word? ¿Alguna palabra nueva o algo que se les haya parecido un poquito difícil? Pronunciación, significado. La palabra suburb. En la primera. Ok, suburb. Y eso sería como residencial. Sí, es como en los suburbios, no en la ciudad, pero cerca de la ciudad, como en los alrededores de la ciudad. A eso se refiere. So, en the city, como en el centro, en la ciudad, es downtown. Los suburbios, los suburbios están un poquito alejados de la ciudad, pero pues no tanto. No. Thank you. Ok, any other question? No more questions? Ok, so, we're going to go. Yo me lo que me dijo que si me gustó y me aceptaron, era como que no he sintiado presión. Que hoy, para que su vida. Que te abrieron las puertas. Te paren. Vaya, este, simple present questions is the next topic. Ok, so, en este cartelito básicamente tenemos los irregular verbs, que era lo que ya vimos ahí, que son los que no siguen estas reglas para conjugarse en tercera persona singular. Y ahí tienen el verbo be también, el be es irregular, en tercera persona se conjuga diferente, ¿verdad? Con he, she, it, se usa is y así. Pero esa es la otra parte del presente simple, que es la que vieron en el módulo anterior. Se enfocó bastante en el verbo to be, y como ya les repetí, donde está el be, no están los otros verbos. Y tampoco se usa el auxiliar, do, ni el does, cuando está el verbo to be, él tiene su propia forma. Como ustedes recordarán, cuando hacen oraciones negativas con el verbo to be, usan not. Ok, so, you say, I am not tired. Ok, and he is not happy. So, it is different. Es diferente, es como una parte independiente, ¿verdad? No necesita auxiliares, sino él se va con un vuelo de diferentes maneras, y donde está el verbo ser o estar, no hay otro. En presente simple, ¿verdad? Hay tiempos donde sí podemos unirlos, dos verbos diferentes. So, no in the same time, pero lo vamos a ir viendo más adelante, para no confundirlos ahorita. Dejamos aparte el verbo to be. Y nos vamos a ver el video de ya la otra partecita que nos quedaba pendiente. Ya vimos oraciones afirmativas, negativas, lo de los auxiliares, las reglas de cómo vamos a ir agregando S a la mayoría de verbos en tercera singular, y etc. Ahorita nos vamos a mover a las preguntas. Ahí tenemos los dos tipos de preguntas, como ya se nos había dicho en un video anterior. Son las Yes, No Questions y las WH Questions. Vamos a ver el video, y pues creo que mañana vamos a ampliar un poquito más con esto. Dependiendo de cómo veamos el video y la situación, puede que vuelva a alterar la presentación. Pero para que ejerciten más. Simple Present Questions and Conversations, dos cosas aquí. Vamos a ver el video. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of compliment. For wh questions, wh word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of compliment. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. For yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a compliment. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the compliment. And of course we need to add a question mark at the end. The next question. Now let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word, plus do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus some kind of compliment. Let me select the first question on the right side of the chart. What time is the WH word? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch. What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the compliment. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and co-workers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, again, basically, lo que vieron ahorita es las dos tipos de pregunta. En todos los tiempos gramaticales existen los dos tipos de pregunta. Las yes, no questions se llaman así porque esas se pueden contestar una respuesta corta. Se dice el sí o no. Y las otras que se llaman WH questions porque de alguna forma siempre va una WH word al principio. Que también las vamos a ver. Que son las palabras como what. Esa es una WH word. En este caso la tenemos una compuesta. What time? When? Que significa cuando. Esas son las WH word. Y también se llaman así WH questions o information questions. Porque estas no se pueden responder con un sí o con un no. Si a usted le preguntan si se levanta temprano. Le preguntan, ¿te levantas temprano? Do you get up early? Usted puede decir no. O puede decir yes. Yes, I do. No, I don't. No, I grab late, etc. O se puede contestar con sí o con no. Las otras que son las WH questions o information questions. Esas no se pueden responder con sí o con no. Sino que hay que dar más información. Hay que dar detalles. Tenemos por ejemplo la última que está acá. When do they take the subway? Me está preguntando que cuándo toman el subway. On Tuesday and Thursday. Está contestándole que los martes y jueves. Y también se nos dio la estructura. Esto lo vamos a ver más a fondo mañana. Y vamos a hacer más ejercicios con este tema. El día de mañana. Pues que pues ahorita ya se nos terminó el tiempo. Gracias por estar. Y gracias por estar puntuales en su clase. Acuérdense de avanzar lo más que pueden en la plataforma. Y los veo mañana. Gracias. See you, teacher. Bye. See you, teacher. Bye, bye. Take care. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.